Pido a Dios que lo deje, que caiga todo su padre para que mi hijo descance en paz, que yo le pido a Dios, creo en Dios, creo en mi justicia, creo que vaya a presupuestar el niño perdido y se haga justicia por ti. Pido a Dios que le toque el corazón a eso que le hicieron daño a mi sobrina, para que hablen, para que digan la verdad, queremos que su alma descansa en paz, le pedimos a los vecinos que por favor también se invitan a ir a algo, que hablen, que no tengan miedo, que vean que puede ser un hijo de ellos, un sobrino, un nieto. Y aquí estamos ante Dios, pidiéndole que por favor haga que sea justicia y que aparezca toda la verdad.